Música Amiguitos míos, me contacto la 20th Century Fox Y diréis, ¡Violación! Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¿Es que quieren hacer una película sobre tu vida? Sí, la ve... No Es que quieren hacer una película sobre tu libro Que es bestseller en España Cómpralo ya No te olvides dentro de poco sale el segundo libro que voy a publicar No, pero molaría Pero no Si te está gustando el vídeo no olvides suscribirte al canal Porque hago locuras así todos los días Y además si te suscribes Podrás ver mis vídeos gratis Cosa que no estás haciendo ahora Si, estás pagando por no suscribirte Suscríbete Resulta que me contactaron Pero no por el motivo que yo esperaba Y primero os voy a mostrar los emails que recibí de la 20th Century Fox Y después os voy a mostrar los emails que recibí hace un par de meses De exactamente la misma gente Pero de una forma un tanto diferente Esperad a que inicie el vídeo y lo vais a entender todo Vamos allá a los emails Nada más empezar Esto es increíble Es un inglés bastante chapurrero Que os voy a intentar traducir de forma más o menos literal Pero no prometo nada porque falta fotografía que no son traducibles Hola Somos una compañía 20th Century Fox La productora más grande de películas Hemos visto tu trabajo en el canal de YouTube Estamos muy interesados en esta área para hacer distribución digital alrededor del mundo What? Violación Tenemos una buena oferta para trabajar con nosotros Para desarrollar este área y presentarla alrededor del mundo Cada vez que dice lo de alrededor del mundo es como... Sale un cohete, un fuego artificial y dice alrededor del mundo No entiendo esto de esta tontería la verdad porque internet ya es alrededor del mundo en fin de igual Si aceptas esta oferta explicaremos las condiciones de trabajar con nosotros Cuando lo recibí fue como esto es fake Esto no puede ser real y no porque no me crea el hecho de que pueda contactar o no a una productora así conmigo Sino porque es súper súper fake Y os digo cuáles fueron los motivos principales por los que desde entrada ya supe que era violación Primero de todo, no tenía ningún sentido que me dijeran lo de violación alrededor del mundo ¿Qué sentido tiene algo así? No, de repente dice si aceptas esta oferta explicaremos las condiciones No, al contrario, explicas las condiciones y luego si eso acepto la oferta Pero es que además no tiene ningún sentido para mí que una compañía de películas Estoy interesada en distribución digital de mis vídeos Bueno, ya lo veréis Pero aquí fue donde más descubrí que era fake Y es que el email era arroba foxmovisfrance.com Ya de por si es raro que me contacte la oficina de Francia Quiero decir, no tiene ningún sentido En todo caso voy a contactarme o a una más global Tipo la de Estados Unidos o la de España ya que estoy en España Pero además hubo una cosa que fue como estos fake seguro De repente la información pone email info arroba foxmovisfrance.com Y el email es foxmovisfrance.com Y es como porque aquí falta una S y aquí sí que hay una S Esto no tiene ningún sentido Y además el email que hay aquí es diferente del que hay aquí Pero sobre todo lo de la S Así que dije, mirad, ¿sabes qué? Voy a entrar dentro de foxmovisfrance.com a ver qué coño es Así que hice así, lo copié y empecé en plan de Dalasito FBI Y dice ¿Qué os parece mi francés? Es absolutamente genial, ¿verdad? Leí así pero se pronuncia Baguette baguette omelette 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 du fromage ¿Veis? Es increíble, lo sé En fin, en cambio lógicamente foxfrance.com Si que es la página web oficial de la 20th century Y aquí fue donde llegó el punto en el que dije Madre mía Es decir, que han comprado un dominio Y un correo adjunto a ese dominio Solo para intentar colar el fake Fue como... TRIOLACIÓN Tengo que responder más a esta gente Era un nivel de fake que dije Tengo que continuar adelante con esto Y le respondí Por favor, ¿podéis enviarme las condiciones del trabajo? Y en el siguiente email Ojo porque la cosa se pone muy buena Y es que la 20th century fox Pasa a ser La Pero Twentyry fox Básicamente el hecho de que el texto esté violeta Significa que copiaron y pegaron el texto del email anterior Pero se olvidaron de copiar el 2 Así que copiaron un 0 century fox Pues sí, definitivamente vamos El pedazo de fake Cuela definitivamente, ¿no? Y ojo porque la respuesta A una fianza todavía más el negocio Dice Hola Estamos muy interesados en este campo Por eso queremos reproducir todos los vídeos profesionalmente Es decir Básicamente me estaban diciendo que querían rehacer mis vídeos Pero todos a nivel profesional Pero todos a nivel profesional Venga, sí, 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 que necesitáis Porque yo ya sabía dónde querían llegar En el siguiente email siguen siendo la 0 century fox Lo cual es muy esclarecedor Me envían otro email de paja que repite otra vez lo mismo diciendo ¿Estás de acuerdo con nosotros? ¿Estás de acuerdo con nosotros? Y es como ¿Quieres empezar ya con las condiciones del trabajo? Empezaremos todos los procedimientos para comenzar ese trabajo orgánico y largo ¿Sabes otra cosa que es orgánica y larga? Y entonces llega el punto donde ellos tienen lo que querían El inglés es muy malo Pero muy malo Cualquiera que sepa inglés verá que es horroroso Y dice de repente Vamos a empezar lo más antes posible a trabajar en tus vídeos Porque estamos muy interesados y no sé qué, no sé cuántos Y de repente dice Tenemos un problema We have a problem Debes darnos full acceso a tu canal BasicOwn Si aceptas empezaremos a trabajar formalmente Y mi respuesta fue Hola Claro, por supuesto ¿Qué necesitas? ¿Mi dirección de email y contraseña? Claro Estoy de acuerdo con todo Aquí siguen siendo todavía las 0 century fox Y dice Hola Si aceptado empezaremos a trabajar Queremos toda esta información tuya por favor Una copia del pasaporte Una copia del ID card Un certificado de residencia Y me mandan este pedazo de contrato increíble Increíble Uno de los mejores contratos que he visto en toda mi vida Un contrato que dice es Dios mío firmo esto y salió a mi alma inmortal de infierno Me piden básicamente todos mis datos Yo no sé exactamente por qué querían todos estos datos Supongo que con estos datos puedes conseguir muchas cosas Es decir, tal vez podrían intentar hacerse pasar por mí con mi banco O puede que intentasen hacerse pasar por mí con alguna compañía o contratar algún servicio No lo sé, no tengo ni idea Lo que está claro es que buscaban recopilar datos Haciéndose pasar por la 20 Bueno, por la 0 century fox No lo olvidemos Pero es que este contrato es simplemente increíble Un niño de 12 años trabajando en el Word en informática No lo habría hecho mejor Todos los datos y de repente De repente Las condiciones del contrato son Acepto las condiciones del trabajo Perdón Acepto las condiciones del trabajo Oh Dios, esto es ser humano Total que lo que pensé fue coger y mandarles algún tipo de pasaporte chino o algo así Alguna mierda de estilo Pero la verdad es que fue como Que palo Da igual que les den Así que como pasé a responderles Un día después me dijeron Estamos esperando los documentos para empezar el trabajo Y para también suplantar mi identidad ¿Estás ok para trabajar con nosotros? Tengo ideas sobre tu proyecto Queremos todos los detalles Aguardamos tu respuesta Tened mucho cuidado porque hay algunos timos que van por internet También por teléfono En los que en ocasiones Coges, te llaman Te salen un par de datos tuyos Tal vez porque los han robado Porque los tienes en algún sitio Y entonces empiezan a pedirte información privada Con tal de o bien robarte dinero O bien usar tus datos para algo malo En fin, nunca deis vuestros datos por teléfono A no ser que sea una compañía verificada A la que hayáis llamado vosotros Y no os estén llamando Sobre todo Nunca deis una mierda por email Y más aún si son Emails no verificados como esto Gracias que no es la primera vez que intentan Robarme datos de esta forma Porque hace un mes Hace un mes me escribió HB, Orto Warner Draws Pictures Disney Channel Pizza Gilles Pelisson Y diréis ¿Quién coño es Gilles Pelisson? Pues al parecer es el director de una televisión francesa Y la historia era exactamente la misma No sé cuánta gente más les habrán hecho Les habrán intentado hacer este timo O si ha caído alguien Esta era la primera vez que recibía este clase de timos Así que Esta anterior vez No estaba como para hacer la broma Que les hice antes a los otros Es directamente Mi primera respuesta de todas fue esta ¿Is this a joke? Esto fue lo primero que le respondí Pero es que mirad lo que me dijo Hola, me introduzco a mí mismo Mi nombre es Gilles Pelisson Soy un director general francés De una televisión nacional francesa He visto tu trabajo en YouTube Y es súper bueno Que curioso, ¿no? Entiende español y francés Pero no me escribe en español Si quieres puedes firmar con nosotros Un contra Para trabajar con nosotros Presentamos tu programa En la televisión francesa Espero rápido Await faster No sé ni cómo traducir esto Explain the working condition Thank you Y cuando yo le respondí Lo de ¿Esto es una broma? Me responde esto ¿Es una broma? Cariño No es una broma Es un hecho Espero tu respuesta No Esperar tu respuesta Y de repente me responde lo siguiente Hola con todos mis respetos Vas a presentar Tu Dallas Review Como si yo fuera WhatTheGame Y tuviera a mi Dallas Review En una mano En todos los canales de televisión europeos Y es como Vaya No sabía que el resto de Europa Hablaba español Estamos filmando A ti Este año Con Dos Directores de películas Top Oh No lo sabéis Pero detrás de mi webcam Hay un director de películas Por eso mis videos son tan divertidos siempre El trabajo será en París Y Nueva York Tu salario mensual será 10.000 dólares Oh 10.000 dólares Para grabar mis videos Con directores de películas Top ¿Quién no lo querría? ¿Eh? ¿Quién? Mira hay una letra pequeña En la que el director Te va a hacer una Violación Total que le digo Violación No me creo esto Porque básicamente No contactaría el director Conmigo Contactaría alguna agencia Así que esto es una Violación Broma Y dice Cariño Si Yo entiendo A ti bien Cuando es Un hecho Que tú crees Que es una broma Esto no es un sueño Esto será La oportunidad De tu vida No tengo tiempo Para bromear Si quieres trabajar Vamos a empezar Hablando De los detalles Total que en este punto Ya dije Madre mía Pedazo de fake Y aquí me voy a escribir Esta vez Con Comic Sans Con Comic Sans Como alguien hace un fake Con Comic Sans Me da aquí Me da fuerte El Comic Sans Así que bueno Eso es todo Amiguitos mios Espero que me gustara mucho El video de hoy Si queréis que haga Más videos Hablando De la gente Que me envía Emails de spam Porque hace poco Tuve uno Que decía ser Un inversor Y que quería invertir Mucho dinero Mío Y dije 50 millones Vais a ver Porque fue muy bueno Ese fue genial Así que Si queréis que haga ese video No olvidéis Dar al like Suscribiros al canal Si no lo estáis ya Haré esta segunda parte De mi conversación Con el timador Que quería invertir En mi Ay Dios Casi Como siempre Hasta mañana Amiguitos mios Amiguitos mios S ngos